Mi gata es paquera, sandunguera Tiene bellaquera, que manera Mi gata es bellaquera, sandunguera Ella es paquera, tiene guille de sandunguera Pero cuando se le pega que ella quiera Ella no quiere con quien quiera Ella me llama, por la mañana Siempre quiere que le ponga ganas Que le de con ganas Subirle el volumen esta mañana Hacerle todos los días en la mañana Fumar mucha buena lleva esta mañana Y no le de bien duro Dale con calma, y dale con calma Y Juan pone el alma con ganas Siempre ella quiere con ganas Nunca te olvide la mañana Ella se pone en brava Yeah Mi gata es paquera Tiene bellaquera, sandunguera Mi gata bellaquera, sandunguera Se cree vaquera, se cree vaquera Y no quiere... Cualquiera Quiere que menor le mete duro desespera Pero que le pegue el cajito en la pared Que le mete otra vez Ella sabe quien es Y el del horto con que la moja de la seca Yeah, 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 yeah Mami ponte bien dura Sabe que conmigo tu te pones bien muda No quiero que te pongas Disimulas Que conmigo tu estas bien dura Una mula Yo voy a comprarte lo que tu quieras Voy a hacerte mi baby ma Oh yeah Sabe que conmigo voy a hacértelo Después comértelo Después chulártelo Yo quiero hacerte ma, ma Después hacértelo con ganas Tomar mucha hierba Gran ma Yeah Oh ma, ma Gata bellaquera Se cree vaquera